Hola, ¿qué tal? Yo soy Link. Gracias por acompañarme nuevamente en el canal. El día de hoy continuamos nuestra serie de Link Perdido, exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior. Capítulo que si no vieron, estuvimos haciendo algo de exploración. Empezamos con todo el tema de Tinkers. Vamos avanzado con eso. De hecho, en tres capítulos lo único que hice fue ir por bastante arena. Si se fijan, aquí tenemos una buena cantidad de arena. Fui también por algo de lava, que de hecho aquí ya está todo terminado. Ya se terminaron de fundir todos nuestros materiales. Tenemos un montón de piedra, un poquitito de hierro que por ahí salió y bastante carbón, que esto lo hice con troncos de madera. Aparte de eso vamos a necesitar y me di cuenta que no hicimos el controlador del Tinkers en el capítulo anterior. Así que eso va a ser, bueno, algo súper, pero súper importante de hacer. Tenemos 14, 14 bloques de, ¿cómo se llama esto? De Sir Bricks. Tenemos 14, 15 si quitamos este porque necesitamos el controlador que iría en ese lugar. Vamos a poner un poquito más de lava. Fui por cuatro cubos de lava. Vamos a poner lava y me parece que cabe todavía uno más. Creo que vamos a poner el último cubo de lava y así dejamos todo esto listo. Algo que creo que deberíamos de hacer sería poner una tolva o un hopper. A ver si tengo suficiente hierro. Déjenme revisar. Necesitamos cuatro, cinco. Tenemos suficiente para hacernos una tolva. necesitamos madera. ¿Traigo madera aquí? No. Necesitamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí estamos. Déjenme ajustar mi audio porque parece que no está funcionando correctamente. Esto por aquí. un cofre que de hecho, creo que debería, no sé si hacer uno doble. No, no creo que haga falta porque todo eso se puede estaquear. Vamos a ver si nos da chance. Aquí. Esto. ¿Por qué está esto así? Ah, porque metí el cubo de lava así en vez de meterlo como se debe en este lugar. Pero bueno, lo que quería hacer es a ver si es posible si dejamos sí. Vamos a quitar esto aquí así y ahorita les digo lo que quiero hacer porque si hacemos algo por el estilo algo así sí. Ponemos un cofrecito ahí en la parte de abajo y ponemos una tolva aquí abajo que de hecho no hice no hice la tolva. Qué extraño. Según yo sí había agarrado la madera que necesitábamos, ¿no? No sé qué hice. Creo que creo que no lo hice. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí un cofrecito para la tolva. Esto por aquí esto por acá tenemos una tolva. Vamos a dejar esto que no necesitamos esos ladrillos vamos a dejarlos ahí a ver si podemos hacer un segundo nivel. Necesito una tolva. de hecho podría usar dos tolvas pero como no tenemos vamos a poner una aunque sea que iría aquí viendo así ese lado y así si ponemos ahora bueno, vamos a poner la piedra que quitamos nada más voy a dejar eso por ahí ok ahí está disponible y llenamos esto de vidrio bueno, de arena en este caso ahí estamos arena podríamos hacer bloques de vidrio que vamos a empezar a necesitar y necesitamos tres, seis, nueve necesitamos doce bloques para un segundo nivel así que nos da perfecto ahí no quiero quemarme porque entonces creo que generaríamos ¿cómo se llama esto? sangre en nuestro tanque y no queremos en este momento sangre en el tanque ahí está y eso nos da para poner otro poco de arena ahí y ahí lo vamos dejando eso por ahí y ¿qué más necesitamos? tenemos tres bloques más necesitamos doce doce hay que ver cuánto tenemos de nada no tenemos más ladrillos más que dos bueno eso va a quedar pendiente para hacer a lo mejor un nivel adicional que ya con ese nivel creo que sería suficiente como para empezar a trabajar tengo cubo de lava cubo de lava no no necesitamos en este momento lo voy a dejar en el tinkers o bueno en el horno del tinkers este cubo de lava lo metemos ahí ahí estamos ok casi completo tenemos un montón de vidrio que podemos hacer bloques que van a ver estos bloques espero que mi mi pack de texturas no me los modifique pero son bloques que son súper bonitos porque son transparentes prácticamente ahí está se fue al cofre y se llama clear glass lo único que tengo duda es si se pueden tintar porque no me acuerdo exactamente si se tintan o no pero si se fijan son súper bonitos y la ventaja es que como vamos a estar construyendo muchísimo vidrio en la parte de arriba si esto lo quitamos no se rompe a diferencia de estos otros que si se revientan que son del minecraft normal así que vamos a ir dejando esto y conforme vayamos pasando vamos a ir tengo piedra vamos a ir dejando esto me parece que si hacemos no andecita no piedra tampoco piedra normal es así si hacemos una palanca creo que podemos activar esto ahí estamos incluso podría ser un botón a ver si un botón nos da chance y que es lo mejor que podemos hacer ok ahí está activado pero según yo esto sirve igual que un botón activando y desactivando nada más esto para no tener que presionar aquí la salida que básicamente es lo mismo pero es me parece que es más rápido o sea en vez de estar buscando esto pues tenemos un botón que de hecho vamos a poner un botón ahí ahí está esto nos va a servir para conforme vayamos bajando y subiendo digo vamos dejando algunos bloquecitos no estoy seguro si se puede automatizar digo sé que se puede automatizar el Tinkers pero utilizando otro tipo de mods de tuberías para sacar los materiales del Tinkers conforme van conforme se van haciendo y reactivando es una cosa medio extraña alguna vez lo intenté pero creo que con los mods que tengo no se puede hacer lo que voy a hacer es bueno aprovechando que estamos por aquí botoncito bajamos hasta nuestra zona de de lava que aquí deberíamos de tener me parece que otra zona de lava estoy viendo ahí en el minimapa que probablemente por ahí tengamos otra así que bueno si nos llegáramos a acabar lo que está aquí abajo que dudo bastante que pase pronto porque tenemos bastante pero bueno ahí poco a poco la vamos empujando hacia atrás ahí estamos tengo cuatro perfecto nos vamos a la parte de arriba dejamos en nuestro horno lava en el horno automático aunque creo que no va a valer la pena dejar lava creo que lo que vamos a hacer es vamos a utilizar para esto carbón vamos dejando 8 y 8 que nos daría para dos stacks de piedra vamos a poner 8 y 8 nos daría para stacks de piedra que de hecho creo que vamos a dejar nada más 4 y 4 porque estoy pensando que solo dejé un stack de roca de roca ahí estamos 32 y 32 perfecto así no desperdiciamos nada pero nada de carbón porque esas piezas son exactamente las que se va a llevar vamos a dejar esto por aquí eso por ahí este es carbón vegetal que tengo aquí abajo vamos a dejar ese carbón por ahí que de hecho luego podríamos hacer un elevador para que automáticamente nos vaya no pero no no creo que valga la pena creo que digo ya es complicarnos de más hacer las cosas demasiado complicadas y no creo que tenga sentido déjenme ver lo de nuestro cristal aquí dejamos más por esta zona porque no nos va a dar para tanto de hecho 6 nos vamos a tardar la vida quiero hacer 8 para ver si podemos tintarlos tengo tengo duda de poderlos entintar digo poderlos tintar la idea digo o porque lo quisiera tintar sería si continuamos nuestra montaña me gustaría tener vidrios a lo mejor grises para el reemplazo de piedra para que sea como que lleve como la misma estética de la montaña pero transparente digo no estoy seguro de que podamos hacerlo pero si dejamos café a lo mejor el vidrio donde tenemos tierra y gris el vidrio donde tenemos piedra o sea todo lo de piedra y a lo mejor es un vidrio rojizo aunque esa piedra no me gusta mucho pero creo que si pudiera ser si dejamos eso creo que estético se vería la montaña llegaría más o menos hacia esta zona todo alrededor y dejaríamos una buena zona para para vivir y para hacer experimentos y demás así que bueno esa sería como la idea de los capítulos en un futuro vamos a tratar de combinar esto o dejarlo de preferencia por aquí ahí tenemos cuánto tenemos tenemos bueno si tenemos bastante todavía híjole es que esto está llenísimo 20 bloques nos darían creo que vamos a tener que hacer más grout para hacernos más casting tables más faucet y salidas podríamos dejar un aquí otro aquí otro aquí otro aquí y así podremos ir avanzando en en lo del vidrio porque me voy a llevar un pero buen rato no sé si esto es que yo tengo dudas si esto automáticamente puede salir o a lo mejor si hacemos un reloj si eso podría ser si hacemos un reloj de redstone que diera así este bloque y le dejamos un rato o sea a lo mejor puede ser un reloj de hoppers que estuviera corriendo pudiera ser no estoy seguro por poco tengo que quitar esto de aquí no estoy seguro si el reloj de hoppers nos funcionaría para lo del horno pero yo creo que sí vamos a reemplazar el botón que reventamos ahí estamos y vamos dejando no pues es que no tengo ya lugar para seguir metiendo metiendo vidrio ahí tenemos 11 pero es que si es poquito lo que si es nos vamos a llevar estos nos vamos a llevar estos vidrios solo para probar si se pueden tintar porque eso sería como un limitante si no vamos a tener que usar vidrio normal de minecraft para hacer vamos a ver si podemos tintarlo en bueno dijimos que las piñas estas hacen tintes cafés hay que ver que tal se ve y tenemos flores creo que no he recogido flores para nada otra cosa que quiero hacer es dentro de la casa eventualmente hacer como una piscina una piscina con corales aunque no podemos tener peces porque en este o sea no tengo mod de peces en este a lo mejor podríamos dejar una piscina con corales y si a lo mejor más adelante podemos poner algunos mods adicionales de animales pudiéramos tener unos peces allá adentro si se puede a ver vamos a ver cómo se ve esto y ver si si continúa con la propiedad esta de de no romperse vamos a hacer esto por aquí así como siguiendo la montaña ahí bueno no de hecho iría uno más arriba perfecto continúa con la propiedad de de no romperse cosa que me gusta bastante vamos a ver cómo se ve ese café como para que fuera nuestro bloque de reemplazo de la tierra a ver cómo cómo se ve esto si pudiera funcionar no si tiene como el tono no sé qué les parezca pero si hacemos es o sea si utilizamos ese bloque para continuar la montaña como siguiendo la misma estética de la parte de abajo que lleva como tierra entre las capas creo que quedaría increíble lo que sí es que necesitaríamos cientos de bloques y eso sí va a ser un problema necesitamos conos para empezar pero bueno eso podría ser me gustaría hacer como la prueba con el negro necesitaríamos bueno de hecho con el gris necesitaríamos polvo de hueso y necesitaríamos calamar es tinta de calamar para hacer el el bloque gris como para el como para la piedra pero no está mal la verdad no no me desagrada nada lo único que va a ser una locura va a ser sacar todo ese cristal porque van a ser cientos de bloques los que necesitaríamos digo lo voy a hacer poco a poco pero híjole es un montón lo que vamos a necesitar wow creo que no sé si este proyecto me va a quedar grande pero digo que quedaría yo creo que quedaría muy pero muy bonito pero si no estoy seguro si esto nos va a quedar gigante como proyecto lo que podríamos hacer es vamos a ver si aquí cerca tenemos calamares deberíamos de tener algunos que se generaran por aquí y hueso tengo algo de polvo de hueso por ahí así que con unos cuantos calamares podríamos probar lo de la piedra gris a ver que tono de gris nos da en el cristal y si no tengo un mar en la parte de atrás aquí como que no se están generando calamares pudiera ser por el bioma pudiera ser por el bioma vamos a ver si no por aquí no se está generando nada que tengo no tengo pala porque la reventé consiguiendo arena en el mar digo la ventaja es que estas botas creo que nos nos desplazan mucho más rápido en en el agua digo tengo mis dudas pero como que noto como que esto se desplaza más rápidamente en el agua que si tuviéramos bueno las botas normales de hierro vamos a ver si por aquí ahí estamos vamos a tener que ir como a lo de los calamares déjenme nada más dejar aquí un bloque más necesitaríamos ocho esto se nos va a tomar la vida nos va a tomar un rato pero lo que si podemos hacer es rápidamente ir al mar a ver si podemos ir por algunos calamares como ando de armadura trago armadura completa podríamos jugárnosla un poco en la noche como para conseguir algunos huesos adicionales vamos a ver si calamares se generarán por aquí cerca no sé si bueno a lo mejor la altura o el clima no no permita que se generen en esta zona digo no estoy viendo ninguno y ahí tengo algo raro parece estructura pero no no estoy seguro si es el fondo simplemente vamos a ver si vamos a aprovechar que esto es una isla pequeña no se pueden generar demasiados eso no se los había enseñado pero crecieron nuestros árboles de slime y se ven padrísimos me da como idea de que pudiéramos reemplazar toda esa parte de arriba del bosque por árboles de slime que creo que se verían bastante bien iluminé también aproveché para iluminar toda esa zona hace rato que fui pero si dejáramos esos bosques creo que se verían como onda fantasía con bueno árboles de colores y de slime a lo mejor se verían bien estoy tratando de ver en el fondo del mar a ver si no es una estructura pero parece que no lo que si es no se están generando por aquí me parece que no se están generando calamares no voy a matar ese cerdo porque a lo mejor lo necesitamos más adelante no no hay calamares voy a tener que ir más lejos a buscar calamares a lo mejor una zona menos fría tengo idea de que pudiera hacer eso algo que tenemos que hacer también es un escudo si queremos pelear contra esqueletos no me dejó bolsita no pelear contra esqueletos uff enderman enderman sería bueno matarlo nada más que necesitaríamos hacer algo así voy a tratar de no verlo y ahí ahora sí ahí estamos pero nada más que no nos salga por aquí un esqueleto o algo que nos fuera a golpear no nos dejó perla bueno ni modo así es esto no siempre nos deja los materiales pero lo que sí estoy viendo es que allá al fondo allá al fondo tenemos tenemos corales y no sé si eso sea lo que se está iluminando ahí en el fondo sí puede ser que sí pensé que a lo mejor eran lámparas de una estructura de una dungeon de esas de mar pero no parece que es el el coral ese luminoso que está padrísimo me encanta como para una pecera a lo mejor eso se vería bastante bien en una pecera vamos a dormir yo creo vamos a aprovechar para dormir y nos vamos yo creo que al otro lado a buscar los calamares a ver si conseguimos un par de calamares y si no algo que necesitamos hacer pero creo que sí lo voy a hacer entre capítulos va a ser ir a buscar diamantes para empezar con el tema de los portales y de lo del encantamiento o las necesitaría hacer bastantes escaleras como provisionales para poder subir hasta arriba de la montaña y desde ahí irnos hacia zonas más lejanas creo que eso voy a hacer vámonos bueno vamos haciendo adelantamos esto vamos a hacer escaleras de mano tenemos 15 no nos va a dar ni para el arranque necesito un montón de madera esto nos permite hacer escaleras tengo dudas bueno palos sí escaleras también y tenemos otro stack aquí así que podemos hacer nosotras 20 y tantas 60 y hasta ahí llegamos 60 no creo que nos den serán más de 60 bloques aquí no creo no lo que sí es por dónde subo vamos a dejar esto va a ser provisional porque bueno eventualmente vamos a cerrar todo esto pero vamos dejando unas escaleras aquí para tratar de subir a la montaña también sirve que vemos la parte de arriba de la montaña a ver qué tenemos por allá arriba por aquí arriba creo que podemos subir ahora por aquí para también ir aprovechando el ver qué más podemos hacer en la parte superior de la montaña porque bueno quedaría bien si hiciéramos algún tipo de mirador aprovechando la altura que no es poca estamos en la altura 89 bueno tampoco es tan alto pensé que estaría esto un poco más alto aquí deberían ser unos 3 o 4 bloques nada más o un poco más a lo mejor ahí estamos ahí ahí y ahí eso nos va nos va a permitir subir y desde ahí arriba nos podemos lanzar desde el pico de la montaña hacia el fondo para poder bueno irnos más rápido o sea avanzar más rápido utilizando el salto de las de las botas de slime que son como bueno desde que yo las las encontré ha sido como uno de los mejores como decirlo como de los mejores hallazgos que he hecho en el en el en el mod del tinkers me encantan las botitas esas y digo y cuando podamos hacernos la la resortera pues no vamos a necesitar estar brincando desde acá porque con eso nos podemos impulsar pero wow que buena vista nuestra casa está de aquel lado no o sea la montaña tendrá que continuar hacia allá entonces vamos hacia este lado a ver cómo se ve si allá están nuestros árboles vamos a romper esto esto y subimos hasta la parte de arriba y aquí sería como la continuación de nuestra montaña más o menos sería esto por acá en esta parte me parece que podemos hacer un o sea como una como se llama esto como una zona para ver un mirador como para ver desde esta zona tendríamos que aplanar un poco esta parte como para dejar una cúpula de cristal a lo mejor si yo creo que eso vería genial vamos a ver por este lado hacia aquel lado está el frío así que yo pensaría en que los slimes digo no los slimes los ¿cómo se llaman estos? calamares estuvieran hacia allá hacia el fondo pero así nos podemos desplazar rápidamente en nada recorrimos probablemente ¿qué les gusta? unos 50 o 100 bloques aquí todavía es como clima frío esta si no me equivoco es la zona por donde salimos originalmente no estoy seguro pero bueno por lo menos parece la zona donde originalmente salimos como en aquel lugar yo me acuerdo de esta tierra y de estos árboles solo que hubiera sido o solo que se esté generando un bioma igual que deberíamos de tener una cueva en algún lado ¿qué es eso? ah ok ahí es la montaña no la montaña el la isla de slime que hicimos está hacia aquel lado entonces esta parte ya no la exploramos hasta aquí llegamos por aquí nos fuimos y yo creo que si cruzamos toda esta zona debería haber mar por aquí adelante y ahí yo creo que podemos conseguir calamares esto ya parece un bioma distinto que no es tan frío yo pensaría que en una zona como de este tipo deberían de generarse calamares nada más que no estoy viendo no los veo todavía vamos a correr otro poco hacia hacia el fondo por cierto digo quería agradecerles el apoyo que le están dando a la serie digo yo sé que es un canal que tiene poco pero bueno poco a poco vamos creciendo y es algo que quería agradecerles es la verdad me ayudan muchísimo y bueno me inspiran a seguir haciendo más contenidos poco a poco digo en este momento estoy haciendo probablemente cuatro o cinco videos a la semana pero la idea es que poco a poco hagamos más videos hasta llegar a lo mejor uno diario sería como mi mínimo en un futuro cercano espero que tenga el tiempo y que pueda combinarlo y bueno lógicamente pues dependerá de qué tanto apoyo tiene el canal pues para para continuar digo invirtiéndole cada vez más tiempo el tiempo que tenga disponible para seguir con esto sobre todo los tutoriales eso es algo que me piden aunque aunque este tipo de series de series de de supervivencia aunque esta tenga mods sigue siendo una serie en supervivencia me gustan muchísimo hacerlas o sea las disfruto bastante siento como que bueno hacemos algo juntos es algo como un poco más interactivo por los comentarios y demás y bueno es algo que disfruto bastante así que bueno siempre como siempre agradecerles pues el apoyo que brindan al canal es la verdad es que es una una maravilla extrañamente en ningún lado encuentro calamares y creo que por aquí voy a tener que dejar el capítulo que no encontramos nada otra cosa que deberíamos hacer eventualmente va a ser buscar un pueblo a ver si podemos encontrar un pueblo para más adelante hacer intercambios con aldeanos y continuar con el tinker yo creo que en el capítulo que sigue voy a continuar con el tinker y aquí no se generan y creo que no traigo madera voy a tener que ir por algo de madera y creo que lo que voy a hacer es voy a hacer un par de balsas y me iré a buscar calamares ahorita entre capítulos también voy a avanzar con la generación de los bloques de cristal entre capítulos porque eso me va a tardar un ratote o sea es muy tardado voy a incluso investigar a ver si puedo automatizar entre capítulos el que se esté generando a lo mejor como les digo con un reloj tendría que ir por algo de hierro de cualquier manera pero a lo mejor hacer un reloj para que se esté activando automáticamente el bloque superior a la salida de a la salida de nuestro de nuestro horno del tinkers para que pudiéramos automatizar la generación de los cristales eso es algo que me tengo que quedar aquí como tarea aquí me quedaré pensando en cómo voy a hacer todo eso que quiero pero bueno como siempre digo aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy como siempre espero que el capítulo les haya gustado de ser así agradecería que votaran el video que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios sugerencias en los comentarios del video ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós gracias